Saludos y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FACMAC, donde venimos con toda la ilusión de perpetrar un nuevo episodio, como siempre, aquí mi amigo Juan, mi compi de estas charlas, y yo, que soy Alf, el responsable de FACMAC, y venimos con mucha ilusión y pocas ideas, que es lo que nos caracteriza, así que vamos a ver qué sale, porque hoy podríamos tener una nota, que la tenemos, podríamos leerla, que podríamos, pero no nos da la gana, así que nos vamos a poner a hablar, y si os aburrir mucho, pues ya sabéis lo que hay que hacer, os aguantáis. Bueno, Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por un momento he temido que ibas a hacer una introducción corta. Oye, perdona, hay marcas corporativas que hay que mantener porque son la insignia, el buque, ese es como se reconoce cuando una persona lleva diez minutos escuchando este podcast y se da cuenta de que aún no ha empezado, es cuando sabe que está escuchando un podcast de FACMAC. Tú sabes que yo hice una encuesta el otro día en nuestro canal de Telegram sobre lo que más le gustaba a nuestros oyentes del podcast. ¿La viste? La vi, pero la vi al principio y no la he vuelto a mirar. Bueno, pues una de las respuestas, porque era una encuesta con varias respuestas, era las introducciones de Alf. Una de las, o sea, es que yo puedo, como ya he dicho, menos mal que he dicho que yo la vi al principio y que no la he vuelto a mirar porque yo no he llegado a votar en esa encuesta, porque me parecía feo, porque yo hubiera marcado todas las opciones. Me gusta todo, me gusta todo. Pero bueno, que oye, pues ya sabes. Mira, te voy a decir, si quieres dejamos lo de las introducciones de Alf al final para darte más tensión. Mira, lo que más le gusta a nuestros oyentes, con un 84%. Espera, para que la gente sepa cuántas respuestas había. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y luego seis respuestas en positivo, digamos, y tres respuestas en negativo. Te explico. Vale, os dais cuenta que es que si dejara a Juan esto sería interminable. Te digo, hay tres respuestas que es, o sea, yo pregunto qué le gusta a la gente de nuestro podcast y hay seis respuestas de seis cositas. Aprender cosas nuevas, los trucos, novedades en el mundillo, o sea, las noticias, lo que va a venir, rumores, los invitados, los capítulos que haces con entrevistas, las consultas de los oyentes y las introducciones de Alf. Uy, cuando Alf mete... Ahí. Pero, y luego hay tres que digo, porque puede haber alguien que diga, oye, yo sí, nunca, no me gusta Fagmachat. Muy bien. Nunca he escuchado Fagmachat. Cosa que entiendo perfectamente. Luego hay, nunca he escuchado Fagmachat. Eso ya me cuesta más. Y no escucho podcast en general. Bueno, pues... Lo puedo entender. Es como no tener WhatsApp. Gente que está a lo que tiene que estar. Pues te digo las tres negativas, digamos, las tres de quitarse del medio. No me gusta Fagmachat. La han votado cero personas. O hay cero votos. Lo verás tú. Espero que antes de que se publique este episodio hayas quitado la encuesta. Porque si no, eso puede pegar un pico. Recuérdame que lo quite cuando acabemos de grabar. Nunca he escuchado Fagmachat 0%. Vale. Eso suena creíble. Y no escucho podcast en general. Un 8% de la gente que ha respondido ha dicho que no escucha podcast. O sea, ni en nuestro ni en ninguno. O sea, esto es grave, doctor. Hay mucho campo que arar todavía. Mucho que sembrar y mucho que recolectar. O sea, que bueno, tenemos ahí que hacer más terapia y más proselitismo en el canal de Telegram, al que, por cierto, sigue llegando gente. Es increíble. Estoy, vamos, en una nube de felicidad. Porque sigue llegando gente al canal de Telegram. Ya sin que les invitemos. Simplemente se ve que se va corriendo la voz. Que ahí se habla de cosas. Que se habla. Que se habla de cosas normales. De polvo y pajas. Totalmente. Eso es. Y de las introducciones. De cómo lo introduce Al. Entonces, vamos a eso. Vamos a ver a cuánta gente le gusta cómo lo introduces. Aprender algo nuevo. 84%. O sea, de la gente que ha votado, el 84% ha votado que le gusta aprender. Con lo cual quiere decir que la mayor parte de los episodios se van con una gran decepción. Algo aprende. De verdad, queridos oyentes, yo lo siento. A lo mejor, ahora que hemos hecho la encuesta, nos ocupamos un poco más de que aprendáis algo, pero me parece que tampoco. O sea, no pongáis las esperanzas muy altas, porque esto es lo que damos de sí. Bueno, novedades del mundillo. Noticias, un 44%. Ya nos hemos ido a la mitad. Uy. Ya. O sea, no es tanto por las noticias, sino por aprender cositas nuevas, ¿vale? Claro. Aunque sean tus posturas. También les vale. Es verdad. Bien. Porque hablo de trucos, no hablo de que sean tecnológicos. Claro, claro, es verdad. No, no, además es que tengo mucha de lo que hablar. La tercera más votada es los invitados, las entrevistas. Ahí se ve que haces un 32%. Pero ya te están en él. 32% de la gente que ha votado ha dicho que los invitados. Bueno, bueno, bueno. Y ahora ya vamos las consultas de los oyentes, un 24%. Ah, también, estamos ahí también. Un 24%, las consultas de los oyentes. Claro, pues ya saben los oyentes y quieren... Hacen dos más consultas. Claro, si queréis aparecer en nuestro chat, que sabéis que somos muy gente, muy agradable, muy paciente y muy comprensiva. Y tratamos a todos con mucho cuidadito. No, aquí tratamos a todos por el mismo rasero. Es decir, por abajo, a ras. Y luego, las introducciones de ALF. Ya. Un 20%. Uy, ya estamos ahí en un quinto. Bueno, bueno. Ya las introducciones... No hay quinto malo. No hay quinto malo. Y por último, lo que menos le interesa a la gente con un 16% es los rumores, lo que va a venir. Bueno, pues claro, porque eso no se escucha porque somos gente seria y nos dedicamos a lo importante. Muy bien. Muy bien. Pues, oye, ya sabes que señales a la gente cosas prácticas y déjate de hacer introducciones tan largas que no lo valoran. No lo valoran. Bueno, pues mira, vamos a empezar por las cosas prácticas porque es una cosa que, de ayer mismo, resulta que yo recordaba que, ayer de los tiempos, yo programé, había en un dormitorio un iMac y quería que se despertara el Mac a una hora. Pero ya estamos con eso, eso ya lo tratamos en otro capítulo. No, escucha, 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 ya que se despierta una hora, vale. Pero además de despertarse, quería que sonara una música para que fuera un despertador de verdad. Y entonces yo recordaba haber sacado el truco en Fagmac de cómo en calendario tenías que poner un script con la canción que quería, no sé qué, abrir el archivo. Ah, o sea, usando el calendario. Usando el calendario, sí. ¿No es aquello que le explicamos a Joseba? No, 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 no. Esto es simplemente que yo quería que, al arrancarse el Mac, porque bueno, ahora sabes que antes no se podía quitar el chon directamente, ahora sí se puede decir si quieres que suene o no. Pero era un poco tontería antes poner una música porque ya el propio chon hacía que te sonase en talas de golpe en la cama, cagándote en todas las manzanas mordidas que hubiera en el mundo, ¿no? Pero bueno, el caso es que ayer me pidió una persona, oye, ponme esta cita en el calendario, pero por favor asegúrate de que me salen avisos para que no la pierda. Entonces dije, ah, pues fenomenal, le voy a poner un aviso en el iPhone con sonido, oye, y que no lo veía, y que no lo veía, y para arriba, y para abajo, y miré la ayuda de Apple que lo pone que se puede hacer, pero no se puede, ya lo aviso, no se puede, porque desde el Mac sí se puede. Fíjate, fíjate, en el Mac, cuando tú le dices cuándo quieres que te pongan las alarmas, al final hay una opción que es personalizado, y entonces ahí sí le puede decir que emita un sonido, no una canción, pero sí un sonido, de manera que cuando salte la alarma es un puink o el sonido que tú elijas, ¿no? Y en el iPhone no se puede, ¿eh? Y en el iPhone, por lo menos yo fui incapaz de encontrarlo, salen las horas, avísame dentro de media, media hora antes, un día antes, dos días antes. Vale, pero los avisos, los avisos previos, mira, yo tengo puesto avisos en el calendario acorde, voy a ponerme un aviso, lo que pasa es que tengo que quitar el modo no molestar, quizá. Bueno, pues tampoco tienes amigos, así que no te va a molestar nadie, o sea que no te preocupes, que estás a salvo. Vale, entonces, ahora voy a poner una alarma, me voy al calendario, ¿dónde está el calendario? Aquí está el calendario. Hoy me pongo, hoy mismo, mismamente, pero no lo digo a nadie porque es un gran misterio cuando estamos grabando. Claro. Le doy al más, y le voy a poner un evento que se llama Prueba, que somos originales, ¿eh? Ahí he puesto Prueba. Bueno, es igual, solo lo vas a leer tú, así que ya sabemos de tu dislexia. Y empieza, pues dentro de cinco minutos. Vamos a ver, vamos a poner un poquito más tarde. Vale. Y, ¿qué más le digo? Y invitados, no, aviso. Y aviso le digo cinco minutos antes. Bueno, o sí, vale, bien. Añadir. Vale. Y le quito el no molestar. Voy a quitárselo. Me acaba de hacer... Prueba. Trrún. Sí. Pero no me he fijado si el sonido ha sonado o no. Yo lo he oído, desde luego, por los soniculares. Sí, pero no sé si era del Mac o era del iPhone donde ha salido. Ah. Porque me ha salido el aviso. Claro, esto está todo sincronizado, todo esto sin cloud. Bueno, entonces, mira, tú, mientras tú me lo explicas, yo lo voy a hacer dentro de cinco minutos. Bueno, simplemente quería decir que desde el iPhone no se puede poner directamente que un evento concreto emita un sonido distinto al que tengas, por ejemplo, predeterminado para todos los avisos del calendario. Cosa que en el Maxi se puede hacer. Puedes decirle este... Es decir, este aviso con este sonido. Puede que haga este ruido, porque, bueno, pues a lo mejor, si tienes muchas citas, pues a lo mejor estás acostumbrado a ir el acorde y esa pasa como una más. Se te empiezan a amontonar en la esquina superior derecha o abajo, si estás en el iPhone, abajo empiezan a salir los tal y no haces caso de lo que te acabas de anunciar. Uy. No, estoy ajustando el volumen de la norma. Para asegurarme de que me entero. Pues está bien alto, bien. Bueno, entonces, nada, pues eso que descubrí que en el iPhone hay esa carencia y que lo que no he comprobado es si lo haces en el Mac, porque pasé de abrir el Mac cuando me lo dijo, yo soy así. Si pasa al otro lado, si pasa al iPhone. Si al abrirlo emite un sonido, el sonido que yo le marque, porque se supone que los paquetes de sonido son los mismos en un sitio y en otro, ¿no? La verdad es que nunca se me ha ocurrido comparar los sonidos del Mac. Yo ahora tengo una alarma en cinco minutos, va a sonar un aviso. Vale. A ver si suena o no suena. Lo dejo aquí cerquita del micrófono para que se oiga. Vale. Porque es que habrá mucha gente como yo que el iPhone lo tiene siempre silenciado. Claro. Hay que hacer pruebas. Yo no oigo nunca ningún aviso de nadie, ni los WhatsApp, ni las ventas, ni nada. Pero si a un evento en concreto le digo que suene, ese debería ser capaz de saltarse el silenciamiento. Claro, eso no lo sé. En lo que tú me acabas de... Cuando hemos hecho la prueba anterior, que la he hecho yo, yo lo tenía puesto en silenciado. La campanita de silenciado. Pero vibrar sí me ha vibrado en la mano. Sí. Dices tú, lo he oído un sonido, pero ese ha salido del Mac. No ha salido de él. Pero en el teléfono sí me ha vibrado. Ahora, entonces, creo que los avisos del calendario, si está puesto silenciado, solo vibra y no suena. Ahora le he quitado y le he puesto el sonido. O sea que, en cualquier momento, se supone que nos hará un sonidito. ¿Vale? Muy bien. Bueno, oye, ¿has hecho la prueba de dejar el Mac del trabajo sin apagar? No, ese era mi Mac personal. Sí, he hecho la prueba. Y sí, iba bien, es verdad. O sea, a ver, tengo que reconocer que alguna vez me he equivocado y lo he apagado. Pero es por la inercia que tengo. Pero sí, sí, o sea, lo vuelves a abrir al día siguiente o lo vuelves a abrir... Vamos, ha bajado quizá un poquito la batería, pero nada más. O sea que... Pero no la he hecho pura porque no me he aguantado mucho tiempo porque, sin querer, lo he reiniciado. Y también ha pasado una cosa estos días. Señores oyentes, atención. Ha habido una actualización. Sí, joder. Vamos a... Di, di, di. Es la actualización... Información... Información... Vamos a ver. 14, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 14, 1, 2. Pues es que yo no sé si es que esta va a ser la tónica de las actualizaciones ahora, pero hay otra cosa que tengo que contar que hoy he descubierto. resulta que esta actualización, como ya la anterior, hace como una especie de logout de todo y te encuentras el teléfono en hola, desliza hacia arriba para... A mí no me ha pasado eso. Pues a mí sí. Yo hasta el otro día, a esta noche pasada no, la anterior, cuando me di el teléfono estaba en hola tal, y digo, joder, pues si está así, lo mismo el despertador no suena. Así que a las tantas de la madrugada me tuve que poner a decirle hola al teléfono y a aceptar las condiciones y su calavera. Digo, vamos a ver, Timoteo. Pues oye... Arrancar los pelos desde dentro. Oye, Timoteo está muy ocupado. Que viene la Navidad y está ahí decorando el edificio, que es muy grande. Yankees, esos no celebran nada. Eso no celebran nada. Ya han celebrado el Thanksgiving, ya se han comido el pavo, ya a los demás les da igual. Oye, pues yo he actualizado el iPhone, actualicé el iPad y actualicé el Mac, y como cualquier otra actualización, no le he notado nada. Pues a mí sí, chico, pues a mí me ponía el hello. Bueno, pero porque te saluda, porque es amable contigo, porque te quiere mucho. Vale, y otra cosa que... Me acaba de salir el aviso. Pues ahora no he oído nada. En el reloj, me ha vibrado el reloj, me ha salido el aviso, pero no, el iPhone no me ha dicho nada. Seguiremos investigando, señores. ¿El iPhone no me ha dicho nada? Pues hoy he descubierto que de la migración del iPhone 14 al iPhone 15, sí que ha habido una cosa que no se ha trasladado correctamente, que ha sido el Face ID del banco. Y me vas pagando por saco que no me... He notado un cambio en tus datos biométricos, y yo me he dado cuenta de que eres tonto y en tu casa no lo saben. Y al final he tenido que llamar al banco para decir, vamos a ver, ¿esta mierda qué es? ¿Cómo que he cambiado mi cara? ¿Qué me estás contando, payaso? Entonces... Oye, tengo la cara un poquito distinta, ¿eh? Sí, es que en realidad soy Vanessa. No te lo quería decir. Está encarcelada, no se lo digas a nadie. Algo de eso me olía, ¿eh? Ya, ¿verdad? Bueno, pues me he lavado, ¿eh? Bueno, oye, pues has podido recuperar tu cara. ¿Ya te conoce otra vez el banco? Sí, bueno, he tenido que llamar al banco porque me han dado una contraseña temporal. Y con eso ya lo he reseteado, pero ha sido un momento de decir, ¿por qué? ¿Por qué banco? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacéis odiaros en todo? Oye, pues yo le quiero explicar a nuestros oyentes que hoy iba a empezar el podcast explicando una cosa. He ido a por lana y he salido trasquilado. Y hemos salido al revés. Vamos a explicárselo. Sí. Yo quería decirte... Yo quería decirte... Que debes pedir perdón públicamente. No, 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 no. He conseguido una cosa que llevo tiempo persiguiendo. Ya. Sin quererlo, ¿eh? Sin quererlo. A mi costa. A tu costa. A mi costa. Yo quería. Yo quería. Bueno, cuando me he conectado hoy para grabar el podcast en el iPad. Y entonces, con mi micrófono habitual, el gordote, el que le gusta a Alf. Eso es. Todo preparadito, pero Alf no me oía. Y entonces, claro, no me oye. Y se dice, no me oye. Y no me oye. Y digo, bueno, pues ya está. Será culpa del iPad. Me vuelvo a mi Mac a grabar. Y me he vuelto a enchufar en el Mac. Y seguía sin oírme. Digo, ah, entonces no soy yo. No, eres tú. No soy yo. Eres tú. No. Y Alf ha estado ahí dándole, dándole, dándole vueltas a la perola. Que a mí es lo que me gusta. Estar dándole y dándole y dándole. Bueno, total. Le he dicho, es que tienes un iPhone ahí muy bonito. Enchufa ese micrófono que tienes al iPhone. Y dice, es que mi micrófono es USB-A. Bueno, pues tienes un adaptador del Mac que es USB-A o USB-A. Enchúfalo. ¿Qué estás tocando ahora? O sea, ¿ha empezado a sonar ruido de fondo? No me jodas el capítulo. A ver, ya se tiene que haber parado, ¿no? Ahora sí. No me fastidies el capítulo. Bueno. Bueno, es que va al hilo de lo que... Bueno, total. Cuando acabes hago yo un behind the scenes para que la gente sepa. Total, que Alf tenía instalada la aplicación que utilizamos en el iPhone. Ha enchufado su micrófono gordote en el iPhone. Y ya se ha puesto a grabar en el iPhone. Y ahí andamos perfectamente. Bueno. Pero sin ruido de fondo. Porque el iPhone no tiene el ventilador. El Intel está apagado. Lo he conseguido. Llevo semanas intentando que grabe con el iPhone para no tener el ruido de fondo del Intel. Y lo hemos conseguido. Bienvenido al iPhone y a la modernidad. Bueno. El caso es que él ha estado intentando grabar desde el iPad. Tampoco conseguía. Total, que al final he tenido que salir yo a arreglarlo todo. Porque si hubiera sido por él, también estaríamos haciendo pruebas. No era culpa del iPad. Era culpa que tú no me oías. Claro, se ha probado con el M de mierda. Ha probado con el iPad del iPad. Me cambia el iPad. Y al final, como los niños pequeños dicen, es culpa tuya. Vamos, hombre, por favor. Un poquito de seriedad. Pues mira. Bueno, he tenido que dejar yo coger un hub. Los voy a contar. He cogido el hub este que tengo conectado al ordenador. Que es USB-C. Porque tengo, afortunadamente, el MacBook Air Intel también tiene USB-C. Como los iPhone y como los M1 y M2 y sucesivos. Ahí he conectado el micrófono. Usaré el micrófono USB de toda la vida. Sí, que es USB de toda la vida. Luego al micrófono le he conectado. Dios mío, cuánto tiempo hacía que no me ponía unos auriculares con cable. Claro, porque cuando tú le enchufas al iPhone o al iPad el micrófono USB, el piensas... ¿Has oído? Sí, lo he oído, sí. Eh, ha sonado, ha sonado bien. Ha sonado bien, funciona. Pero con el sonido por defecto que tenga el iPhone. Que en este caso era acorde. Vale. Bueno, el caso. Cuando tú enchufas el micrófono este grandote, el iPhone interpreta, o el iPad también interpreta, que tanto la entrada como la salida es por ese micrófono. ¿Por qué? Porque ese micrófono suele tener por la parte de atrás una conexión jack, la tradicional conexión redonda de los auriculares de toda la vida, para que le enchufes ahí los auriculares. Entonces, digamos que el iPhone o el iPad transfiere todo el sonido, entrada y salida, a ese dispositivo que acabas de enchufar. Por eso no oías luego... No reconocía los AirPods. Claro, decía, no, no, si vamos por ahí, vamos por ahí. Y entonces, ya está. Bueno, entonces, mientras hablaba Juan con su rollo inacabable y tan aburrido, pues yo como me aburro escuchándole, he dicho, ah, pues oye, si tengo esto, voy a enchufarle un disco duro aquí para luego mirarlo. Entonces, cuando lo he enchufado en el otro USB del hub este, pues ha pensado que había enchufado otra cosa, por eso ha oído un ruido Juan, porque es que ha dejado de sonar a través de los auriculares, ha salido por el altavoz del iPhone, hasta que se ha dado cuenta de que no era nada que le altañera y entonces ha devuelto otra vez, ha devuelto el sonido al micrófono. Bien, pensad una cosa. Cuando enchufáis cosas al iPhone o al iPad, varias cosas por USB, de estos hubs USB, eso consume energía y puede haber un momento que no tenga potencia suficiente para alimentarlos. En esos casos tenéis que enchufarlo. Esos hubsitos suelen tener una toma para enchufar la corriente, y entonces lo enchufas a la corriente y hace dos cosas. Te está cargando el iPhone o el iPad y además está alimentando todos esos aparatos. Solo en aparatos que consumen mucho. Claro, entonces, la verdad que no sé si, como ya te digo que no te escucho, no sé si ya lo acabas de decir, pero como yo he llegado del día de trabajo con el iPhone, ya sabéis, soy un poquito perjudicado, porque tengo que jugar mucho en el trabajo porque no paro el agua. Entonces, por el otro USB-C que le queda al hub, o sea, sabéis que el USB-C del teléfono está ocupado ahora por el hub, y el hub tiene una toma USB-C que la he usado para conectar el cable de alimentación. Presuntamente está cargando, pero la aplicación esta es de las que ocupan toda la pantalla y no veo la batería. No sé si está transmitiendo la suficiente potencia como para alimentar el hub, el micrófono y ahora que conecta el disco duro. Oye, y por último. Yo creo que como no estoy haciendo nada con el disco duro, pues yo creo que sí. Para asegurarme de que por lo menos no pierde energía. Y por último, ¿cable de red? ¿Esa de hub tenía conexión? Sí, 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 tiene una conexión, he usado el hub donde tenía el cable Ethernet. Pues eso además te da la ventaja. Y competentemente, Juan me ha hecho desactivar la Wi-Fi para estar seguro. Por si acaso. Por si acaso. Bueno, cosa que yo, como soy un buen compañero de fatigas, diligentemente he apagado. Vale. ¿Sabes lo que ya veré? Bueno, eso ya lo veré cuando edite el audio. ¿Sabes lo que me da la sensación? Que imites con mucha potencia. Que tu voz es muy potente. Eso me lo dicen mucho. Me lo dicen todos. Es una cosa... Creo que a lo mejor le tendrías que bajar al micrófono un poco. Pero ahora no lo hagas porque me fastidia luego la edición. La ecualización. Bueno, vale. Pues nada, si trabajas un poquito, que no está mal. Oye, yo sé que lo haces simplemente para poder venir aquí y decirlo. Pero que sepáis que Juan ha publicado otro artículo. Ah, pues sí, vamos a explicarlo. Porque esto es de interés. No lo he visto, la verdad. Bueno, pues hoy me ha llegado un mail. ¡Qué suerte! A mí me ha llegado decenas. Joder. Pues me ha llegado un mail de Naturgy. Y el mail tiene un contenido curioso que es, cambia la contraseña. Es decir, que es bueno que cambies la contraseña, cambia la contraseña. Y entonces dices, te dice, haz clic aquí para ir a cambiar tu contraseña porque es bueno que cambies la contraseña para estar protegido. Y el mensaje en sí es correcto. O sea, es bueno que cambies la contraseña de Naturgy o de cualquier otro sitio porque protegéis más de que alguien os haya conseguido la contraseña. Pero, y además el mail está muy bien hechito con sus dibujos típicos de Naturgy, con todo, todo, todo está muy bien hechito. ¿Vale? O sea, está muy bien. Pero, ostras, pues podría ser. Creíble. Podría ser creíble. ¿Es phishing o no es phishing? Para los que no lo sepáis, esto es la palabra que usan para pescar alicauto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final lo que juegan es a engañar al usuario para que el usuario le dé los datos que ellos quieren. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a mirar el correo. ¿Vale? Dice, hola, tu contraseña es algo muy tuyo. Eso es verdad, ¿verdad? Vale. Muy privado, muy privado, muy privado. Para tu seguridad es importante cambiarla cada cierto tiempo. Y eso es verdad. Sí, sí, sí. Hacerlo es muy fácil. Solo tienes que seguir estos pasos. Pide un recordatorio de contraseña haciendo clic aquí. ¿Dónde está el primer truco? Que te están haciendo hacer clic en un enlace que viene en un mail. Ese enlace te puede llevar a la página verdadera. O te puede llevar a una página falsa. Vale. Que simule ser la verdadera. Claro. Vamos, segundo. Rellena tus datos con tu dirección de mail. Tu documento de identificación. Es decir, cuando vayas a esa página. Regálanos todo. Pon tu DNI y pon tu mail. Dice, recibirás un enlace para recuperar la contraseña en tu mail. En ese enlace podrás actualizar tu nueva contraseña. Entonces, yo no sé si esto es verdad o no. Vamos a hacer un supositorio. Yo puedo ir arriba donde pone el remitente en el correo. Donde pone el remitente. Pone Naturgi. ¿Vale? Pues bien. Pero es Naturgi o no. Entonces, yo pulso encima y entonces me aparece de Naturgi. Para mi nombre. Y al lado del remitente pone el signo este de Mallorque. ¿Vale? El ángulo este de Mallorque. Si yo le doy al Mallorque. Me aparece como una ficha y me aparece el mail. En este caso el mail es otros arroba mail punto Naturgi punto es. Yo podría comparar con otros mails de Naturgi. Para ver si es arroba cuadra. En este caso con lo otro que he conseguido ver no cuadra. Pero vamos a suponer que sigue siendo bueno. Venga, esto. Vamos a ver el enlace. Cuando dice pulsa aquí. Si tú mantienes pulsado. Sin ir, ¿eh? Si tú mantienes pulsado. Arriba te pone, arriba del todo te pone omega punto Naturgi punto es. Omega punto Naturgi punto es. Bueno. ¿Será o no será? Pero vamos a hacerlo más fácil. Vamos a dejarnos de líos. En lugar de ir a un sitio y ponerle unos datos sin saber si será o no será. ¿Cuál es la solución más sencilla? Y no tenemos que andar investigando el remitente, el enlace. Tal. Venga, va. ¿Cuál es la solución más sencilla? Voy a ir hasta el navegador y poner Naturgi punto es. Esa sería una. Yo incluso haría una antes que esa. Si tenéis app. Os vais a la app de Naturgi. Que es más seguro todavía que el navegador. Entráis en la app. Y allí tenéis una opción para cambiar la contraseña. Vais y la cambiáis. Y acabo. Que no tenéis app. Lo hacéis como dice Alf. Ponéis en el navegador la dirección de la empresa. Entráis dentro con vuestras credenciales. Y la cambiáis. Es decir. Eso no es phishing. No lo sé. Bla, bla, bla. Solución salomónica. Borras ese correo y te olvidas de él. Te vas tú a la página de la empresa que quieres. O a la app. Mejor si tiene app. Y entras tú dentro. Y cambias la contraseña. Y ya está. Y yo aquí os recomiendo. Que utilicéis una de las contraseñas que genera automáticamente el iPhone. O el iPad o el Mac. ¿Por qué? Porque son contraseñas muy largas. Muy complicadas. Y que las almacena el propio dispositivo. Y tú te olvidas. Y esa contraseña no la compartes con Iberdrola. Con Endesa. Ni con Telefónica. Ni con Vodafone. Es solo para ir. Si algún día entran y roban esos datos. A ti no te importa. Que se los hayan robado. ¿Por qué? Porque esa contraseña no sirve en este otro servicio. Ni sirve en este otro servicio. Ni sirve en este otro servicio. Ese es el problema de usar la misma contraseña en varios servicios. Que si en tu teléfono no han hecho nada. Pero se lo roban al otro. Es decir. En este caso a Naturgy. Le entrasen y le robasen la información de usuario y contraseña. Y tú ese mismo usuario y contraseña los usas en otras empresas. Podrían entrar en otras empresas. Porque tienen tu usuario y tu contraseña. En cambio. Si tú le dejas al iPhone o al iPad. Que te genere una contraseña de esas que se inventa el mismo. Esa es única para ese servicio. Y por mucho que entrasen. Por ejemplo. En el caso a Naturgy. Le robasen tus credenciales. No sirven para otros servicios. Porque esa contraseña solo es para ese. Entonces. Ese era mi. Mi comentario de seguridad. Y que entréis en la web. En Fagmac. Y miréis el artículo. Porque está ahí. Muy bien. También. Si queréis. A veces. Ayuda mucho. Entrar en. Dentro del propio mail. Arriba. Que ahora no os puedo decir. Exactamente. Donde está. Pero hay una opción. Que es mostrar las cabeceras. Donde se desglosa toda la información. Que viaja. Identificando los. Los correos. Y ahí muchas veces. Aunque veas que pone. Otros. No sé qué. Naturgy. En realidad. Te está diciendo. Que la. La dirección real. Es. Datos para China. Arroba. Damelostodos. Punto es. Bueno. En cualquier caso. Si no queréis ser tan técnicos. Ni queréis andar entrando. En esos detalles. Usad el sentido común. Sí. Que me dice. Oye. Te he bloqueado la cuenta del banco. Entra aquí. Haz clic aquí. Para desbloquearla. Pues lo hagas clic ahí. Que te van a llevar a donde ellos quieran. Claro. Te coges tú. Te vas a tu app del banco. Esa que Alf tiene. Con su careto renovado. Fresco. Y con su crema facial. Que se ha echado. Totalmente. Recién. Entra. En los rulos. Entra en su app. Y dice. Ah no. Mira. Mi cuenta está aquí bien. Sin ningún problema. Claro. Me han intentado. Oye. Que me dicen que me van a cortar la luz. En Endesa. Pues me voy a la aplicación. O me voy a la web. Miro ahí. No. No. Aquí no hay nada. O llamo por teléfono. A ver el número que hay en la factura. En la factura. No en el Google. No en Google. En la factura. Porque Google. Os va a poner. El número del que más pague. No el número real. Como nuevamente. Puedes ir a la web. De la empresa. Y te van a poner un teléfono. Claro. Pues si no. Pues sacas la factura. Y lo que pone ahí en la factura. Llamas. Y preguntas. ¿Es verdad que me vas a cortar la luz? No. Pues ya está. O sea. No hace falta que seamos expertos en ciberseguridad. Que analicemos el mail. Los enlaces. Actuad con sentido común. Te viene un aviso de. Pasa algo. Pues tú. Solucionalo. Pero directamente. Con. En el sitio. No uses el mail. No uses los enlaces del mail. Y ya está. Y sentido común. Solucionado. Muy bien. Problema solucionado. Efectivamente. Efectivamente. Todos nos dejamos llevar por la comodidad. Por lo fácil que es. Haz clic aquí. Y ya te cuento yo luego si acaso lo que hay. Pero no. Es mejor. Salirte de esa rutina. De esa rutina robótica. E irte al navegador. Y hacer las cosas sobre la app. Que ahí sabes que está. Todos los entornos están cerrados. Por lo tanto la app no va a comunicar datos con nadie más. Y sabes que si la has descargado. De momento. Mientras solo la puedas descargar de la App Store. Sabes que te has descargado la buena. Y que no se va a conectar a ningún sitio capcioso. Que estar. Porque fíjate en ese detalle. En la app. Es eso. Ha ido en la App Store. Está revisado por Apple. No hay posibilidad de que te engañen. En la web. Si hay posibilidad de que te engañen. Pues eso que acabo de decir. Tú en Google buscas algo. Y no te va a poner lo que tú necesitas. Va a poner el que más paga. Y el que más paga lo mejor es otro. Que eso le ha pasado a algún conocido. Que ha buscado información de su compañía. En lugar de mirar en la factura. Miró en Google. Ah. Pues este es el teléfono que me aparece aquí. Llama. Y era otra empresa que no tenía nada que ver. ¿Qué quiere? No. Es que quiero que me manden la factura. Que me la manden a esta dirección. Y no a aquella. Vale. Vale. Y empiezan ahí a pedirle datos. Empiezan ahí a pedirle datos. Y datos. Y datos. Para cambiar la dirección de la factura. Tanto dato. Lo que habían hecho es cambiarlo de compañía. Es absolutamente inmoral lo que hace Google. Pero bueno. Este negocio descarnado del capitalismo. Pero escucha. Cuestión de. Pues eso. Tengamos sentido común. Y las. O sea. Si tenemos app. Mejor la app. Que la web. Y si vamos por la web. Tecleamos nosotros el. Exactamente. El dominio. Pongamos nosotros en la dirección. Guardémosla en favoritos. No hace falta que la estemos escribiendo siempre. Guardémosla en favoritos. Ya está. Pero mejor que ir a un buscador. Y sobre todo. A un buscador que lo que te vende. O sea. Lo que te pone es el mejor postón. No lo que tú necesitas. Y yo creo que. Bueno. Que hemos estado aquí entretenidos un ratito. Ah sí. Bueno. Pues nada. No sé si tú quieres contarnos algo más. Bueno. Ya que la gente dice que le interesa. Simplemente. Deciros. Que han anunciado. Bueno. Las noticias del día. Que hay. Zoom. Zoom. Para el Apple TV. Con lo cual vas a poder tener. Las videoconferencias. En la tele. Si tienes un Apple TV. Y le pones una cámara. Claro. Usando la cámara de continuidad. Eso. Lo sacaron hace un poco. Para el iPhone. Para FaceTime. ¿No? O sea. Que tú usabas la cámara del iPhone. Para FaceTime. Con la tele. Claro. Pero está muy bien. Que ya Zoom lo haga también. Porque muchas reuniones se hacen en Zoom. Y al final. Pues oye. Si tú llevas tu camarita. Y la colocas en la tele del hotel. Y estás. En vez de tener que estar ahí agachado. Mirando la pantalla. Estás tranquilamente. Y cómodamente. Viendo los gráficos que te están compartiendo. En una tele. Pues siempre es mejor. Sí. Eso está muy bien. O las familias. Están lejos. Y quieren hacer un. Se reúnen por Zoom. Como en tiempos de pandemia. Y. Y entonces. En la tele. Que lo ves mucho más grande. Sí. Mejor que en una pantallita de un móvil. Sí. 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 Eso está muy bien. Y por otro lado. Spotify. Que es una. Empresa. Que sabéis. Que es la líder en streaming. Pero que no gana dinero prácticamente nunca. Y que aún así derrocha. A base del dinero que le dan los inversores. Pues ha decidido que para intentar ser rentable. Que va a despedir a un montón de gente. A mil personas. Porque está perdiendo cada año. Cada trimestre. No cada año. Cada trimestre. Bueno. Pero bueno. Entonces. Yo creo que al final Spotify acabará. Siendo comprada por otra empresa. Porque. O pasarlo sea. Añadido. Del streaming. Es muy. Bajo. Porque todas. Las. Todos los canales de streaming. Tienen la misma música. Spotify ha intentado diferenciarse. A base de comprar. Podcast. Pero fíjate. Pero fíjate que Spotify. O sea. Cualquiera que le preguntes del mundo de la música. O sea. Del mundo de la música. Cualquiera de la calle que le preguntes. Por eso de. Tener música en el móvil y a la carta. Escucha. Todo el mundo piensa en Spotify. Todo el mundo piensa en Spotify. Sí, sí, sí. Porque son los primeros. Son europeos. Y llevan muchos años. Pero a la larga. Una vez que todas esas cosas. Se vayan equilibrando. Si no entra para nada. Otras ofertas. Irán. Igualando ese. Esa. Longevidad. Y irán conquistando usuarios. Muchas veces. Pero está haciendo su esfuerzo con el audio espacial. Y con el no sé cuánto. Entonces llega un momento en que. La aplicación de música clásica. Tal. Bueno. Le va robando cositas. A Spotify. Y. Claro. Yo. Mira. Tengo una amiga. Que. Que le regalaron. Recientemente. Los. Airpods. Pro. Ella no había tenido el iPod. Y. Es un buen regalo. Un buen regalazo. Y ella dice. No. Si yo ya tengo Spotify. Dios. Normalmente. Cuando te compras los auriculares. O alguna otra cosa. Te regalan. Tres meses de Apple Music. O algo de eso. Yo ya tengo el Spotify. Pruébalo. Escucha la música en audio espacial. Escucha. Tal. Bueno. Claro. Al principio era muy gracia. Luego lo probó. Y dice. Madre mía. Esto es una pasada. Esto es otra cosa. Claro. Es que. Y eso lo he probado. También lo he. O sea. He visto con familiares. Que tenían Spotify. Y tal. Y pusieron. La misma canción. En Apple Music. En el Airp. En el Apple TV. Que está conectado. A un equipo de música. Típico. Amplificador de música. 5.1. Para las películas. Y claro. Cuando viene aquí. Dicen. No. Esto no. Tiene nada que ver. La calidad. Es mucho más alta. La de Apple. Yo que tengo. Unos Airpods normales. Y corrientes. En el trabajo. Que tengo. El M1. Y tal. Me los llevé. Para oír música. Y tiene la opción. Esta. De. Que gires la cabeza. El espacializar. Y es. Ya solo eso. Es como. Como la huevo. Otras. Que cosa. Más curiosa. Oye. Pero. Yo tengo. Yo he tenido los Airpods Pro. De primera. Y los de segunda. Es una pasada. La diferencia que hay. En el aislamiento. En los. La versión 2. Aísla. Un montón. O sea. Que parece que. Que desaparece el sonido. Desaparece todo lo que tienes. A tu alrededor. Y solo oyes. Pues lo que estás viendo. Está muy. Muy bien. Pues Spotify. ¿Qué pasa? Que yo he escuchado. Muchas veces. A alguien que tiene Spotify. Y de vez en cuando. Salta un anuncio. Es decir. Que no están pagando nada. Están. Usando la versión de anuncios. Sí. La versión gratuita. Y la versión de anuncios. Pues debe ser que no da para. No. Para que. Que al final. Se oye mucha música. Y no puedes abrazar al oyente. Anuncios. Porque entonces. Porque parecería. Cena 3. O parecería Telecinco. Telecinco. Y se da de baja. Porque la gente que quiere escuchar música. No quiere estar escuchando anuncios. Y además muchos anuncios. Yo por lo menos. No es que sea. Un gran. Casi siempre que escucho Spotify. Es porque alguien lo pone. Pero además. Es que muchos anuncios de Spotify. Son propios de Spotify. Tampoco tiene. Eso no da dinero. Eso no da dinero. Tampoco tiene tanta publicidad. Bueno. Ya veremos. En qué acaba lo de Spotify. Bueno. Para saber que Spotify está intentando ganar en los tribunales europeos. Lo que no está consiguiendo. O sea. Quiere que Apple. Le pague. Le multen a Apple. Cobrar acceso a la. A la Pestor. Y ellos dicen que no quieren pagar. Que eso es. Esa es la autoridad. La aplicación es gratis. Si la persona se registra. Desde fuera. Desde la web. No le paga ni un duro a Apple. Ya, ya, ya. Yo deseo. Yo estoy utilizando Apple Music ahora. No uso Spotify. Pero deseo que Spotify le vaya muy bien. Que gane dinero. No a base de meterle juicios a Apple. Sino de su esfuerzo. Y de su buen hacer. Que gane dinero. Y que se mantenga. Porque cuantas más plataformas tengamos. Yo también lo creo. Más presión le mete a Apple. Para que siga mejorando. Claro. Y todos van mejor. La competencia es sana. Y es buena para nosotros. Por lo tanto. Espero que le vaya muy bien. A Spotify. No a base de meterle mierdas a los demás. Sino de hacer un buen trabajo. Soy de esa opinión también. Pero yo quiero competencia sana. Igual que critico a Apple. Cuando abusa de su poder. Para limitar a los demás. Pero me parece que. No he visto nunca. Que ningún jurado. O ningún juez. Obligue a una empresa. A tener anuncios. A permitir que otros vendan gratis. Dentro de su tienda. Para favorecer la competencia. Bueno. Pues a ver qué pasa. Imagínate. El otro día. Estaba hoy leyendo unos datos. Sobre Mercadona. Mercadona. Veo que tú eres cliente. Entonces. Decía que en España. Hay. Como. Veinticuatro mil supermercados. De todo tipo. De todo tipo. De los cuales. Mercadona tiene mil cuatrocientos. En toda España. Puf. Y aún así. Una de cada cuatro compras. Se hace en un Mercadona. Ya. Imagínate. Que llegara un juez. Y le dijera. Oiga. Es que usted está obligando a la gente. A comprar hacendado. Así que tiene usted que dejar. Que pongan aquí carteles. Los de los otros supermercados. Para decirles que puede comprar. También en su tienda. En otras tiendas. Sí. Es absurdo. Esta misma reflexión. Es absurdo. Se la ha hecho a Víctor Salgado. En un podcast. De Facmachat. O sea que. Y sí. Dice. No. Claro. Sí. Eso es verdad. Que en el mundo real. A nadie se le ocurriría. Obligar al dueño de un edificio. A poner publicidad de otros. De la competencia. Para fomentar. Precisamente. Que otros vayan a comprar a otro sitio. O dejarle un hueco. Dentro del edificio. Para que él venda. Sin pagar nada a cambio. Total. Porque tú imaginas. No. Es que déjame. Ya tú has construido el edificio. Déjame aquí un hueco. En tu edificio. Una parte. Para que yo venda mis cosas. Y no te voy a pagar nada. Y me lo barres cada día. Me lo iluminas bien. Me lo mantienes aseadito. Para que llegue cada mañana. Y me vengan los clientes aquí. Sin que yo tenga que hacer nada. Bueno. Pues eso es lo que quieren hacer. Con Apple y las App Store. Con la diferencia. De que además. No sabes. Quién. Va a montar un App Store. Yo. En ese App Store. Te puedo encontrar con gente. Que está empezando a meter aplicaciones. Que no son lo que dicen que son. Y sabes que yo. Eso va a ser un problema. O sea. Yo ahora mismo. Te dije en algún otro capítulo. Hay una persona mayor. Que le tengo que dar un. Recomendar un equipo. Tal y cual. Yo. Voy directamente ya a un iPad. Un ordenador jamás. Ni un Mac siquiera. Un iPad. Porque me siento seguro. De que. No la van a liar. Si. Pueden caer en un phishing. Pueden darle su contraseña. A otra persona. Pero no van a instalar un malware. Ni un virus. Ni nada. Y puedo estar tranquilo. De que naveguen. Tranquilos. Y dale cual. O sea. Esa tranquilidad. La perderemos cuando vengan aplicaciones de terceros. ¿Por qué? Pues el primero va a ser. Los de Facebook. Y toda su patu. Y toda su mierda. Claro. Como todo el mundo. Usa. El. El Instagram. No sé sé. O el no sé qué. Dirán. Ah. Pues no lo encuentras en la Pestor. Te tienes que instalar mi tienda. Y todo. Bebe. Para ya. A instalarse su tienda. Y entonces ya te obligan a tener otra tienda de otra cosa. El otro de Microsoft creo que también quiere poner la suya. Ah no. Si quieres el Word y el no sé qué. Te vas a poner en mi tienda. Y entonces. No. No es que no me fíe de Microsoft. No creo que vayan a hacer nada malo. No lo creo. Y los de Fortnite y los de tal. Claro. Pero no de Fortnite. Bueno. Al final es un jueguito. Pero los de Facebook. No no. Que queremos poner una tienda de juegos. No. Sí. Pero los que arrastran ahí. Facebook. Cuando te meta el puñetero Whatsapp que es de Facebook. Te lo mete en una tienda independiente. Y no lo encuentras en la tienda principal. Ya te obliga a meterte en esa tienda. Que vete a saber qué otras cosas puede haber. Microsoft. Cuando no. Bueno. Microsoft ya menos todo. Menos gordo que lo de Facebook. Para la gente que utiliza Word y Office y esos. Vale. Lo de Fortnite y eso menos. Porque solamente para jugones. Pero cuando una de estas. Que está en todos los sitios. Te obligue a poner una tienda de terceros. Ya te están obligando a meterte en ese juego. A ver. En todos esos jugones. Están todos los adolescentes y todos los niños. O sea. Es que un niño para poder jugar a un juego. Por ejemplo. Como Fortnite. O como todos los que Fortnite. consiga meter dentro de su tienda. Tenga que instalarse la tienda propia de Fortnite. Con lo que eso supone de. De cesión de datos y de. Mira. Fíjate. Recepción de publicidad. De publicidad. Etcétera. Eso es muy importante. Ayer. O sea. No es menor. La tienda de Fortnite no es menor. Ayer. Por casualidad. Estaba buscando. Una guirnalda de lucecitas. Para el árbol de navidad. Pues así de casualidad. Me encontré en. En Media Mar. Una guirnalda de Mubit. De la empresa Mubit. Que es inteligente. Y tirada de precio. A mitad de precio. Estaba en OLED. Y. Y se conecta por wifi. Y tienes ahí. Pues desde el móvil. Lo puedes configurar. Y puedes hacer accesos. Para usarlo con Siri. Pues. Enciende el árbol. Apaga el árbol. Y digo. Ah bueno. Pues la voy a comprar. Porque además. Estaba muy bien de precio. Cuando instalo la aplicación. ¿Tú te crees. Que me pide. Acceso a la ubicación. Para que quiere una guirnalda. Que ilumina un árbol. Saber dónde estás. Pero para qué. Acceso a la ubicación. Acceso. A todo. Me pedía a la cámara. Al micrófono. ¿Para qué quieres la cámara. Para encender una luz. De un arbolito. Evidentemente. La suerte que tenemos. Es que en Apple. En lo del iPhone. Podemos decirle. Que no a todo. Yo le he dado permiso. A nada. ¿Vale? Pero. Te pide permiso. Para la cámara. Para el micrófono. ¿Para qué? De la localización. ¿Dónde estás? ¿Para qué quieres tú eso? Pues tú imagínate eso. En una tienda. Donde no pases esos controles. Donde no tengas. Una seguridad tan férrea. Es que vamos. Buf. Miedo me da. Miedo me da todo esto. Espero estar equivocado. Y que encuentren una solución. Limpia para nosotros. Pues sí. En fin. Bueno. Nosotros como somos gente que está en el mundillo. Sabemos que no nos vamos a salir de la pestor. Bueno. Pero te pueden obligar. De aquí a cinco años. Vete tú a saber cómo está el tema. Tú imagínate. Te pueden obligar. Tú imagínate lo del WhatsApp. Yo no usaría WhatsApp. Pero es que si no lo usas aquí en España. No te puedes comunicar. Lo necesitas. Pues si me lo meten en una tienda de Meta. Que me la metan. En los de Meta. Pues tendré que bajarme la tienda de Meta. No tendré más remedio. Lo que te pida Meta. Claro. Es que. Me refiero. No es la cosa tan sencilla. No es tan fácil. No, no, no. Por eso que vienen tiempos tenebrosos. Donde va a haber mucho. Mucha gente que se ha comprado un iPhone. Con eso del iPhone. Usted tiene tranquilidad. Tranquilidad total. Y lo que sucede en el iPhone. Se queda en el iPhone. Y de repente. Pues va a empezar a haber movidas. De no. Claro. Es que. Qué mierda de Apple. Que yo me bajé una aplicación. Y fíjate lo que me ha pasado en el iPhone. Pero ¿dónde te la bajaste? Pues no sé. Y dice clic en un banner. Y me bajé una app. Pues ya está. Pues así. Así va a ser. Bueno. Amigas. Amigos. No queremos aburriros más con nuestras charlas. Y nuestras charlas. Así que os lo vamos a dejar aquí. Esta vez. Casi. Casi. Nos hemos acercado a la media hora. Nos hemos quedado a medio camino. No es ni media hora. Ni una hora. Así que. Casi bien. Casi bien. Y por fin. He hecho a Alf. Que grabes sin su Intel. Hoy no hay ruido de fondo. Hoy no hay ventiladores. Aleluya. Alabado sea el Señor. Me siento desnudo. No sé. Bueno. Que seáis felices. Que seáis buenas personas. Y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias. 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 Gracias.